Gente que ni juega al fútbol ni nada, que venía aquí y lo primero que encontraba necesitaba ayuda, ellos se ponían y casi sin preguntar, trabajar y trabajar. Eso se agradece, bueno, que no hay palabras para agradecer. Santi Alcázar es portero del Cardassar y otro portero es uno de esos muchos voluntarios que llegaron a San Llorense a echar una mano. Miquel Parera, el prometedor canserbero del Mallorca. Vine primero al campo y también queríamos ayudar un poquito los vestuarios que estaban llenos de barro y después fuimos un poquito por las casas. Justo aquí estuve, estaba pues muy mal, todo lleno de barro, estuvimos varias personas ayudando una horita o nuevita y pico y al final lo pudimos limpiar. Aquí tenía un conocido que me dijo que varios de sus coches no sabían dónde estaban, la moto incluso tampoco sabía dónde estaba y bueno, tuvieron que venir con una máquina a sacar el agua. Casas destrozadas, calles inundadas y como explica Jaume Soler, presidente del Cardassar, el campo de fútbol como símbolo de la fuerza incontenible del agua. Bueno, ¿qué nos ha quedado? Las gradas, podemos decir que es casi lo único que se salva y bueno, los vestuarios desde el punto de vista esterno se ven bien, pero la parte de atrás, que es por donde pasó el torrente, está todo tirado abajo. Vestuarios que Pedro Durán, delegado del equipo, encontró arrasados. Aquí había una pared y el agua con la fuerza del agua la tiró y entró el agua por aquí, donde fue el primer, donde entró el primero el agua, por aquí. Han podido salvar cuatro botas. Esto es el torrente. Tiene una ola grande y pum, se lo llevó todo. Esta es la pizarra del primer equipo, que es por cierto la entrenadora que me pedía si había quedado, pues mira, está aquí. Sin embargo, el barro ya ha desaparecido. Se trabaja con fuerza en la reconstrucción y, sobre todo, se mida el futuro sin olvidar a quién irá dedicado el primer gol cuando el balón vuelva a rodar en San Lloraens. A los más afectados, a toda la ayuda que ha venido de toda Mallorca, a los primeros que lo vamos a dedicar van a ser a ellos. Sé que son gente fuerte, gente honrada que van a salir de esto y que no queden en el olvido, ¿no? Que aquí hay mucho trabajo, muchos días, muchas semanas de currar, de arreglar las cosas y que la gente se acuerde, ¿no?